Ingeniera Neyri Evelyn Cerna Herrera, Ingeniería Civil, del capítulo de Ingeniería Civil, quien en esta oportunidad va a dar el discurso de agradecimiento en nombre de todos los ingenieros que se han incorporado en esta oportunidad. Un fuerte aplauso, la recibimos. Muy buenas noches, señor director secretario, Luis Alfonso Juan Barrantes Mán, señores de la Junta Directiva, señores presidentes de cada uno de los capítulos profesionales, distinguidos colegas, ingenieros hoy colegiados, distinguidos familiares, amigos e invitados en general. Hoy, en representación de todos los ingenieros que nos colegiamos, tengo el honor de dirigir las palabras de agradecimiento a esta prestigiosa institución. En primer lugar, agradecer a Dios, sin lugar a dudas, el ingeniero más famoso y más grande de todos los tiempos. Deseamos agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú por recibirnos e incorporarnos en esta excelentísima institución. Institución que por más de 50 años viene congregando a miles de hombres y mujeres que construyen y transforman el Perú desde las diferentes disciplinas que tiene la ingeniería. Hoy nos colegiamos 332 ingenieros y culminamos así un ciclo que nos dio inicio hace muchos años atrás, cuando tomamos la decisión de estudiar ingeniería, carrera que nos ha formado metodóica y ordenadamente para crear, transformar y mejorar la realidad del Perú. De estas palabras, quiero exhortarlos para que continúen su labor de analizar, investigar y gestionar los recursos disponibles y con ello continuar con la modernización de nuestro país. Sin la ingeniería, la vida sería diferente y mucho más difícil. Es más, para muchos de nosotros sería imposible contar con un celular, cable, electricidad, etc. Y todos los adelantos tecnológicos que hoy en día tenemos. Es gracias a esta profesión que el mundo es como es hoy. Es gracias a esta profesión que podemos disfrutar de la ventaja de la modernidad y podemos dar una mejor calidad de vida a todos nuestros compatriotas. Por lo tanto, siguiendo la huella del Colegio de Ingenieros, basada en resguardar el prestigio de sus profesionales, debemos ser nosotros quienes mantengamos este buen concepto en alto, tomando con seriedad cada decisión, superándonos siempre como profesionales, a diario y enfrentando con conciencia cada desafío que sin duda tendremos a lo largo de nuestra vida profesional a partir del día de hoy, teniendo presente que somos personas privilegiadas al poder hacer lo que más nos gusta. El Perú de hoy es un país diferente, que crece sostenidamente en muchos aspectos. Un país que es visto con mucha atención por los primeros del mundo. Un país con envidiables recursos. Un país que desde sus inicios tuvo el privilegio de contar con magníficos ingenieros. Aquellos que han construido enormes monumentos y permanecen hasta el día de hoy, como es la fortaleza de Machu Picchu, Cuelap, Sacsayhuaman y nuestro imponente Chanchan. Ese es el ingeniero peruano, una persona capaz de poder crear, innovar y transformar. Un ingeniero con capacidad de competir a todo nivel y desarrollarse en el mundo. Somos ingenieros y hoy tenemos la gran responsabilidad de contribuir en la transformación de nuestro país para tener un Perú con menos desigualdades. Un país integrado y con proyección objetiva. Un país que sigue teniendo la oportunidad de crecer en varios sectores, dentro de ello la minería. Un país que tiene un recurso humano para enfrentar la diversidad y prepararse para el cambio climático. Tenemos todo, pero probablemente no tengamos aún la actitud para saberlo aprovechar. Es por eso que debemos prepararnos aún más en conocimiento y tecnología para brindar al país una mayor competitividad. Ampliar los retos y oportunidades. Por ejemplo, la India demuestra una gran revolución en sistemas e informática. Núcleo uno de la creación, el software, que demuestran importantes avances en la tecnología y la electricidad. Crece sostenidamente en el entorno industrial y tecnológico. ¿Acaso los peruanos no podemos? Claro que sí podemos. Hoy vamos a agradecer a nuestro Perú a través de los ingenieros. A los ingenieros civiles, mediante el desarrollo de la construcción, los ingenieros abramos con su gestión de ser reflejada en exportaciones y expansión en nuestro territorio. Los ingenieros de minas, que tienen cada vez mayor presencia en nuestro sector polimetálico. Y los ingenieros industriales, que vienen transformando los procesos, mejoran la productividad, ingenieros todos. Sigamos adelante transformando empresas. Sigamos apostando por la mejora continua. Sigamos creando técnica e instrumentos para poder fortalecer las organizaciones privadas y estatales de nuestro Perú. Empecemos a implantar la gestión de la calidad. Empecemos a competir con el mundo entero. Es por eso que antes de despedirme, vuelvo a dar las gracias al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, y a todos ustedes por creer en nosotros y honrarnos con su presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este nuevo éxito que es parte de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo sacrificio para llegar hasta el día de hoy, incorporarnos y ser reconocidos con este ilustre colegio que ustedes lo presiden. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso por el mensaje. Gracias. Señoras, señores, antes de... Ah, nos dicen la foto, Ingeniero Barrantes, por favor, la foto. Al centro, por favor. Pues estaba asaltándome la foto, que no era posible eso, ¿ah? Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Ingenieras, muchas gracias, Ingeniero Barrantes.